Descripción técnica del código de problema OBDI, circuito del sensor de presión de combustible del postratamiento de escape bajo que significa eso. Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Mercedes-Benz, Mitsubishi, etc., aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Un código P2-0DF almacenado en su vehículo con motor diésel significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un voltaje insuficiente en el circuito del sensor de presión de combustible para el sistema de postratamiento de escape. El sistema de postratamiento de escape, también llamado sistema selectivo de reducción de catalizador, se utiliza para mejorar las capacidades del sistema de catalizador de escape. Puede consistir en uno o más de estos elementos, catalizador de oxidación diésel, filtro de partículas diésel, sistema de inyección de reductor, catalizador de deslizamiento de amoníaco y una trampa de óxido de nitrógeno, NOX. El sistema de inyección de reductor se compone típicamente de al menos un inyector de reductor, un tanque de almacenamiento de combustible reductor y líneas de combustible reductor de alta presión. Una bomba electrónica de alta presión normalmente está situada en el tanque o en la línea de suministro de combustible E. Un sensor de presión de combustible EAS permite al controlador monitorear la presión del sistema cuando se activa la bomba de suministro. Es dentro de este circuito que se ha percibido un mal funcionamiento cuando se almacena un código P20DF. Entre otras cosas, los sistemas de post-tratamiento de escape EAS son responsables de la inyección de compuesto reductor, fluido de escape diésel, DEF en el escape frente al filtro de partículas diésel, trampa de NOXI, o el convertidor catalítico a través de un almacenamiento automático de fluido y sistema de inyección. Las inyecciones de DEF con tiempo preciso elevan la temperatura de los diversos elementos de filtración y les permiten funcionar de manera más eficiente. La introducción de DEF en el sistema catalítico promueve la longevidad de los elementos de filtración y permite que se liberen menos emisiones nocivas de escape a la atmósfera. Los sistemas EAS y catalizadores son monitoreados y controlados por el PCM o un controlador independiente que interactúa con el PCM. El controlador monitorea los sensores de presión del sistema de inyección de fluido reductor, O2, NOX y temperatura de escape, así como otras entradas para determinar el tiempo apropiado para la inyección de DEF reductor. Si el PCM detecta voltaje insuficiente en el circuito para el sensor de presión de combustible EAS, se almacenará un código P2-0DF y se puede encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Un código almacenado P2-0DF debe considerarse severo y abordarse lo más rápido posible. El sistema EAS puede dañarse como resultado de las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código P2-0DF. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2-0DF pueden incluir Disminución del rendimiento del motor humo negro excesivo del escape del vehículo Reducción de la eficiencia del combustible Otros códigos relacionados con EAS-SCR ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir Sensor de presión de combustible EAS defectuoso Bomba de suministro de combustible EAS defectuosa Cableado abierto o en cortocircuito En el circuito del sensor de presión de combustible EAS Controlador EAS PCM defectuoso o error de programación Se necesitará un escáner de diagnóstico Un voltímetro o mímetro digital DVO-M Y una fuente de información de diagnóstico específica del vehículo Para diagnosticar un código P2-0DF Localizar un boletín de servicio técnico TSB Que coincida con el año, marca y modelo del vehículo Así como el tamaño del motor Los códigos almacenados y los síntomas exhibidos Podrían proporcionar información de diagnóstico útil Me gusta comenzar mi diagnóstico Con una inspección visual de los mazos de cables Si conectores EAS El cableado o los conectores quemados o dañados Deben repararse o reemplazarse antes de continuar Continuaría conectando el escáner al conector de diagnóstico del vehículo Y recuperando todos los códigos almacenados Y los datos pertinentes del cuadro congelado Considere escribir esta información Antes de borrar los códigos Pruebe el vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación O se reestablezca el código Si el PCM entra en modo de preparación en este momento El código es intermitente y puede ser mucho más difícil de diagnosticar Si este es el caso Es posible que las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código Empeoren antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso Si el código se restablece de inmediato Completar el siguiente paso de su diagnóstico requerirá que busque en la fuente de información de su vehículo Para obtener diagramas de flujo de diagnóstico Diagramas de clavijas del conector Vistas de la cara del conector Así como procedimientos y especificaciones de prueba de componentes Use el DVOM para probar caída de voltaje en todos los terrenos del sistema de suministro de combustible EAS Continúe probando la fuente de alimentación del sistema de control EAS Pruebe los fusibles con el circuito cargado para evitar diagnósticos erróneos Si todos los fusibles del sistema están intactos Use el DVOM para probar el sensor de presión de combustible EAS Y los circuitos del sensor Si alguno de estos componentes no cumple con las especificaciones del fabricante Sospeche que ha fallado No olvide los circuitos de tierra cuando realice pruebas de caída de voltaje